Continúa la recaudación de fondos en Los Ángeles, California para llevar un poco de alivio a los damnificados por las fuertes lluvias en El Salvador. Que se ponga la mano en la conciencia para poder colaborar también con todos los hermanos salvadoreños. La señora Isabelita Cárdenas, que es una de las coordinadoras, háblenos un poco. Bueno, pues cuando nuestro país sufre, nosotros los que estamos en el exterior, estamos en mejores condiciones y debemos responder a ayudarlos. Y cuando hemos tenido tragedias como la que tuvimos en el 2009, el huracán, y como el que tuvimos este año, tenemos que responder y tiene que salir del corazón. Isabelita, muchas gracias. Y tenemos acá al licenciado Walter Durán, consul general de El Salvador acá en Los Ángeles, California, quien ha estado trabajando arduamente con la comunidad y también como consulado, ¿verdad? Háblenos qué es lo que se ha logrado hasta el momento. Bueno, hemos estado trabajando desde hace varias semanas, desde que se decretó la emergencia en El Salvador. Nos reunimos con bastantes organismos comunitarios, con Unicondes, por ejemplo, a la cabeza. Empezamos a organizar diferentes actividades. Creamos un comité de emergencia donde está Unicondes, donde está Fundación Hilo Vasco, donde está SANA, salvadoreños en el exterior. Bastantes organismos que nos han ayudado a hacer toda una tarea de recolección de fondos. Hemos estado las últimas semanas trabajando en ir a los lugares, a supermercados, a centros de acopio. Y bueno, hemos estado haciendo estas contribuciones, recibiéndolas a una cuenta habilitada por el consulado y por la Cancillería salvadoreña, a la cuenta de emergencia El Salvador 2011. Ahí hemos estado recibiendo diferentes donativos. ¿A cuántas personas han ayudado? Colectamos en las últimas dos semanas, junto con el consulado y el comité de emergencia, que formamos a más de 10 mil dólares, que ya se enviaron. Hemos ayudado a la mayor cantidad de familia que hemos podido, pero hay muchísima necesidad. El Salvador sigue necesitando de sus donaciones. Y bien, es así como hemos podido ver cómo se ha reunido aquí la comunidad salvadoreña, centroamericana y mexicana, para hacer su donativo para esta noble causa, para todos nuestros hermanos salvadoreños que han quedado sin sus hogares allá en El Salvador. El consulado de El Salvador, acá en Los Ángeles, California, seguirá precisamente recaudando fondos. Usted puede llamar a los teléfonos que ve en pantalla, o puede hacer su donativo de donde quiera que usted se encuentre, a la cuenta de banco que usted también está viendo en pantalla. Nosotros en desdeaquitv.com lo mantendremos informado acerca de qué está haciendo nuestra comunidad salvadoreña acá en Los Ángeles para ayudar a nuestros hermanos salvadoreños allá en El Salvador. Soy Imelda Interiano, me despido. Hasta la próxima.